Hola amigos, ¿qué tal? Os habla Betty Romerito. Muy buenas tardes en este caluroso día de verano aquí en donde yo vivo. Y hoy quiero hablaros de las landing page para ofertas CPA. Hay montones de landings, muchísimas, bellas, no bellas, largas, cortas, pero yo hoy quiero que hablemos de las landing page específicamente para ofertas CPA. ¿Veis? Entonces una landing para una oferta CPA tiene algunos puntos claves que tenéis que tomar en cuenta. No os voy a decir cómo hacer una landing porque eso ya lo tengo en otros de mis videotutoriales. Sí os voy a decir que es indispensable que tenga una buena página convertidora para ofertas CPA. Voy a mostraros muchos modelitos hechos con distintos constructores. Esta que tenéis en pantalla es una landing normal, como la veis, sin más. Está hecha con Kibio, lo que antes era Insta Builder Suite, pues es Kibio. Y veis que no tiene absolutamente nada. Tiene un título, un correo para que la gente se suscriba y un descargar ahora, sin más. ¿Qué pasa con estas landings? Cuando le dan a descargar ahora, llegan directamente a la oferta CPA. ¿Veis? Pero para que la gente se suscriba voluntariamente tenéis que tener primero un titular que sea muy interesante. Descarga. Estáis dándole una acción. Hazlo ahora. ¿Qué vas a descargar? Espiar anuncios en Facebook. Algo que a la gente le interese. Que le interese lo suficiente como para dejarnos aquí el email y el nombre y darle a descargar ahora. Si os fijáis, esta página está un poco desfasada porque no tiene los dos, ni la nueva ley de protección de datos europea. Entonces habría que ponérsela por aquí para que estuviera completa. Pero importante, tiene que tener o bien una acción, una palabra de acción ahora. Descarga la demo de la herramienta. Espiar bla, 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 bla. Y que la descarguen. Y cuando den clic en el botón, tienen que llegar a la oferta. Es importante que cuidemos los colores. Si veis aquí estoy usando los colores azul Facebook, porque yo quiero hablar de Facebook. Y cuando llegan a la oferta, la herramienta es del color de Facebook. Y la herramienta habla de espiar los anuncios en Facebook. Por lo tanto, es absolutamente coherente. Y eso tenéis que tenerlo muy, muy, muy en cuenta cuando hagáis las ofertas para CPA. Con la oferta no podéis hacer una landing que a vosotros os guste y que no tenga nada que ver con la página de ventas o con la página a la que va a llegar nuestro usuario. Tiene que ser completamente coherente. Sin esa coherencia, la gente va a dudar. ¿Vale? Bueno, esta es una página que a mí me sirve para dos cosas. Primero, yo me quedo con el email de las personas y cuando le dan la descarga, pues ya los llevo fuera de mi funnel a la oferta CPA que quieran descargarse. ¿Vale? Este es un modelito y voy a poneros otro. Este es otro. Voy a quitar esta. Así para que me deje. ¿Veis? Este es otro. Este es de un e-book. También es una oferta CPA. Pero es una larga. Es una landing más larga. ¿Ves? A la ruina. A la ruina. Esto significa que el titular es impactante. Tiene que tener esta parte que es una estadística. A la gente nos gustan las estadísticas. Estos negocios cierran antes de estar. Luego una imagen por ahí. ¿Veis? Y he cogido el a la ruina. Está aquí. A la ruina de una noticia original del diario El Financiero. Y cierro de negocios. Bla, 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 bla. Y aquí está. Sí. Quiero ser un emprendedor exitoso. Atrae gordos de clientes. Bla, 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 bla. Este es muy largo. Tiene aquí el libro. Y ahí está. Muy largo. Viene total. Arcezo inmediato. Si os fijáis, este no tiene para que se suscriban y para que nos quedemos con los e-mails. No siempre hace falta. En este caso, en esta no hace falta porque este producto era mío. Y al comprarlo, pues yo ya tendría el e-mail. ¿Vale? Aunque, claro, era más lógico tener otra cosa. ¿Veis? Aquí está el Privacy Policy, el Terms and Conditions. Este es del 2017. Así que por eso no tiene otras partes de las políticas que ahora son exigidas por todos, ¿eh? No solo por Facebook, también por AdWords y por casi todas las empresas ya. ¿Vale? Esta es otra. Descubre conmigo cómo ganar dinero. Ojo. Ojo con esto. Descubre. Yo no estoy usando la palabra aprende. Porque aprender es un verbo que significa trabajo. Y a la gente nos echa para atrás el trabajo. Entonces, hay que usar palabras poderosas como esta. Descubre implica aventura. Entonces, es una aventura. Ven conmigo. Vamos a vivir una aventura. Vamos a descubrir cómo ganar dinero. Cómo ganar dinero en tres simples pasos. Esto es un patrón que se repite también. Es descubre cómo XXX con XXX sin invertir nada en XXX. Con una marca temporal. Aquí ponemos lo que queremos que consiga la gente y la herramienta. ¿Veis? En este caso es un vídeo que las otras no tenían vídeo. Unite aquí, bla, bla, bla. El correo y luego recibe el vídeo ahora. Esta también va a una oferta CPA. No es un producto mío. Va a una oferta CPA. Aquí el vídeo se ejecuta del dueño del producto. Que está en español en este caso. Y yo me quedo con los emails y él va a la oferta directamente. Es una oferta que está en una página en blanco. Así que yo he trabajado los colores en blanco, aquí fondo gris, en la parte de atrás, para que sea atractiva y sea coherente con la oferta que estoy trabajando aquí. Y en ante simples pasos, bla, bla, bla. Esto es lo que nos estaba promoviendo. En ese caso, el vendedor. Luego, para los que se preguntan de Forex, mirad, esta es una oferta de Forex. Quedéis ganar dinero con Forex, el mercado financiero más grande del mundo. Y aquí yo estoy poniendo en los enlaces el rumbo a la oferta. Aquí van a la oferta CPA. Yo no le estoy poniendo nada más. ¿Veis? No me quedo con nada. Simplemente les digo que este es el mercado financiero más grande del mundo. Una cuenta gratis. Esto es lo que estoy poniendo en relevante. En este caso, estaba la imagen de Cristiano Ronaldo para Xtrade. Xtrade creo que ya no está ahora mismo activa, ¿eh? Así que no os molestéis en copiar la oferta porque ya no está activa. ¿Veis? Gana dinero. ¿Cómo? Con Forex. Los bla, bla, bla. Millones. Esto, la gente que se dedica a Forex lee un poquito más. Entonces pueden leer. Esto no es un advertorial. No os confundáis. ¿Veis? Esto no es un advertorial. Es una landing mini vulgar para Forex. Esta es otra landing. Si veis, es idéntica. Bueno, no idéntica. Cambio un poquito el titular. Esto es para binarias. Todo el mundo sabe que a mí me gustan mucho las ofertas financieras. ¿Veis? Y el texto es el mismo. Los 400 millones de militares, bla, 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 bla. Gran parte. Y aquí le pongo acceso gratuito limitado a todas las herramientas de inversión porque estoy trabajando con IQ Options. ¿Veis? Aquí. Y los llevo directamente a mi enlace de afiliado de IQ Options, que es CPA. IQ Options tiene tanto afiliados como CPA. Yo trabajo CPA, específicamente CPA. Mira aquí, crea una cuenta con nosotros gratis, o entre información, bla, bla, bla. Y sin más. No tiene nada más. Ahí está. Sencillita. Esta otra es también para Forex. Esta oferta tampoco está activa ya. Y esta es para operadores de bolsa. Que en realidad eran gente que va a trabajar gestionando dinero propio. Está la advertencia. El propósito de empezar ahora que los lleva directo a la oferta, directo a la oferta. Tenéis que tener mucho cuidado con la coherencia de las ofertas. Porque si no, va a haber ahí un problema. ¿Veis? Este tampoco tiene CPA. Perdón, no tiene mail de captura. ¿Por qué no tiene mail de captura en estas ofertas? Porque una vez que entran a una página de Forex, la gente tiene una curva de aprendizaje muy alta. Se tardan a veces hasta seis, siete meses. Y yo en esos seis, siete meses no les voy a molestar con otra oferta del mismo tipo. Porque acaban de estar ahí. Entonces no tiene sentido que yo me quede con esos leads que a los tres meses ya están caducados. Ya no sirven para otro tipo de oferta de este tipo. Entonces por eso decidí en este caso no quedarme con ella. Esta es InstaBuilder. Estas son de Kibio. ¿Veis? Son muy sencillitas todas. Son muy parecidas. Esta es InstaBuilder. InstaBuilder. Este es InstaBuilder. Y veis que es muy sencillita. ¿Le interesa hacer dinero extra? Es la misma. Nuestros operadores hacen tal. ¿Veis? Pero este es con Atres Trading. Es que la imagen conviertas en un operador de divisas. Ojo, yo no estoy poniendo que sean operadores o traders de Forex porque no puedo hacerlo. Pero sí puedo decir que sean operadores de divisas. Que es otro tipo de palabra para que la gente vea que tiene una profesión por delante y que no van a arriesgar algo que no tienen. Si eres un operador de divisas, no eres un trader, no eres un Forex, no eres tal, aunque lo seas. Pero estamos usando palabras poderosas. Palabras que tienen tracción en este tipo de mercados. Esta es otra. Necesitamos gente emprendedora y con ganas de aprender a ganar. Aquí usé la palabra aprender a ganar. Porque habitualmente la gente emprendedora no le tiene miedo al trabajo. Por eso puse aprender. Y no descubrir. Que es la que usé en la otra landing. Esta es otra oferta de Forex. Es una app que estuve promocionando. Todas son ofertas CPA. Si veis, todas son ofertas CPA. Todas. Esta otra. Esta sí que es otra landing. Es una landing que usé para trabajar unas alarmas. Que es e-commerce. E-commerce en CPA. Ojo, a mí me pagaban por la venta, pero sigue siendo CPA. Veis, estereo de edad tecnológico. Esto sí bajo el antio de tal. Una imagen de un pseudo atacante. Tres bullets, sin más. Y aquí, como se trata de que la gente lea más, pongo un titular que sea clickbait. Esto ya no lo permite Facebook. Los clickbaits, que son los titulares exagerados. Pero bueno, aún funciona. Luego le pongo el botón de comprobar disponibilidad. Primero les estoy metiendo miedito. Les digo que les puede pasar a plena luz del día como se ve en la foto. Y que pueden obtenerlo aquí con disponibilidad. Es decir, no está siempre. Entonces tienen que darse prisa. Además tiene un descuento de X tiempo. ¿Vale? Más de 30.000 vendidas para darle aquí la solvencia moral, la prueba social. Y comprobar la disponibilidad. Si veis, aquí le pongo que es un anuncio y no un artículo de noticias, ni blog, ni información, ni nada. Pongo el policy privacy, disclaimer, los terms y la compañía, la mía. ¿Veis? Ahí está. Si yo le doy click aquí, yo creo que ya no está la oferta. Vamos a darle click, pero no creo que vaya. No. Esta oferta ya no está vigente. Pero bueno, estaba completamente coherente con la otra. Luego esta es otra de auto financing. Esta es para Estados Unidos. Hasta ahora se ha presentado todas en español. Estas son en inglés. Que no tienen ningún problema. Es exactamente lo mismo. El titular bonito. Aquí le estoy diciendo algo que en Estados Unidos es muy importante, que es any credit situation. Porque en Estados Unidos y cada vez en más países, vosotros sabéis que hay unas escalas de crédito. Y si tú tienes un crédito malo, no te prestan. Aquí yo les estoy diciendo que sí les van a prestar por cualquier situación crediticia. Yo me quedo con los emails. Yo me quedo con los emails porque aunque esta persona no la vuelva yo a molestar hasta el año próximo, en Estados Unidos es obligatorio renovar el seguro cada año o sacarte el seguro en cuanto compras el coche. Así que esto para mí es muy importante. ¿Vale? Y además es una auto financiación. Si veis, estoy poniendo la imagen de una chica contenta que está entregando la llave o recibiendo la llave del coche porque lo ha recibido y está muy bien. No pongáis imágenes duras. Poner siempre imágenes de gente contenta. Ella está feliz de recibir su coche. Y eso es lo que vosotros queréis transmitir al visitante. Que esté contento por recibir su coche. No pongáis imágenes feas. No pongáis imágenes de antes y después. No hagáis sentir mal al usuario de ninguna de las maneras. Siempre ponéis imágenes que sean buenas para ellos. ¿Veis? Aquí, get approved for a new user, user autolining minutes, minutos, bla, bla. Yo me quedo con esto. Les digo que la aplicación es online, que pueden conseguir la aprobación, que lo compren, cómo funciona, bla, 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 bla. Sin más. Esta oferta, cuando le den clic a get approved, irán a una oferta, a una casa que vende este tipo de promociones. Ellos les volverán a pedir el email. Pero bueno, eso ya es cosa de ellos. Y se los pedirán cuando hagan la aplicación y la volverán a poner. No pasa nada. No pasa nada cuando las personas que son de este tipo de ofertas de CPA no les importa poner varias veces los mismos datos. Porque no son sorteos. No son encuestas. Son ofertas que implican mucho dinero. Comprar un coche es mucho dinero. Un seguro es mucho dinero. Entonces, no les importa poner varias veces sus datos aquí. ¿Vale? Entonces, toma de eso en cuenta. Y bueno, de momento, esas son todas las páginas que os quería mostrar. Esto está hecha con InstaBinder. Es muy sencillo hacerlas. Mirad en mi canal. Tenéis algunos tutoriales tanto para InstaBinder como para Kibio. Y podéis hacer las landings súper fáciles. ¿Qué tenéis que tomar en cuenta? Lo vuelvo a repetir. El titular. Tiene que ser muy agradable. Imagen. La imagen tiene que ser feliz de lo que el cliente va a sentir cuando reciba la oferta CPA. Ojo con el botón. El botón no es para nosotros. El botón va a tener la redirección. El redirect. RD. Aquí va la redirección a la oferta CPA. En todo. Que no tenemos un cajetín de suscripción. Bueno, pues no importa. Voy a buscar una a ver si tengo una sin cajetín de suscripción. Este tiene cajetín. Esta tiene cajetín. Esta no tiene cajetín de suscripción. Esta no tiene cajetín de suscripción. Solo tiene el enlace que va directo a la oferta CPA. Esta no tiene boletín. No tiene cajetín de suscripción. Va directamente a la oferta. ¿Veis? Pero es importante que todos los botones, todo lo que sea botón, tiene que ir directamente a la oferta. El texto tiene que ser muy atractivo. En este caso es una imagen que no es feliz porque estoy vendiendo scarcity. Estoy vendiendo miedo. Pero no voy a poner una imagen explícita para que Facebook o AdWords me baneen. Estoy poniendo una imagen que es real, a plena luz del día. No hay armas de por medio. Si veis, no hay armas. Así que cumple con las normativas. Y cumplid vosotros con las normativas de aquí abajo. La política de privacidad, los disclaimers, los terms, todo. Todo tenéis que cumplirlo. Si usáis landing, hay que cumplirlo, independientemente de la oferta. Bueno, pues, os los voy a dejar aquí. Espero que os haya sido útil lo que habéis visto aquí ahora en estas landing, porque son específicamente para ofertas CPA. No son para otro tipo de cosas. Tenéis que tomar en cuenta esas claves cuando trabajáis landing para ofertas CPA, independientemente del constructor en las que las estéis trabajando. Independientemente del tamaño. ¿Veis? Esta es una oferta largota, muy largota, para mi gusto. Y esta es sencillísima. No tiene nada. Está vacía. Un descarga y se acabó. Y aquí a la oferta CPA. Esta es larga también. Si quiero bla, bla, bla. Y aquí a la oferta. Aquí botón. Esta es sencilla. No tiene nada. Sin más. Un contáctanos en Facebook. Un descubre cómo. Recordar poner palabras poderosas. Y el botón que va a la oferta de la CPA. De esta manera, vosotros podéis primero, si usáis cajetines, aumentar vuestro funnel. Lo metéis directamente a vuestro funnel, independientemente de lo que pase después. Y si no lo metéis a funnel, aquí por ejemplo, pues nada. Simplemente enviar más tráfico y ver cómo funciona cambiar el color de botón. El botón del color, perdón. Y trabajar con los textos. Bueno, se despide vosotros Betty Romerito. Espero que no os sea aburrido el video de hoy. Es importante que cuidéis estos detalles para que aumentéis vuestra rentabilidad con las landing page para ofertas específicas, para ofertas CPA. Os lo dejo aquí y nos vemos en el siguiente video. ¡A pasar buen día, marketers! ¡Buen día, marketers! ¡Buen día, marketers! ¡Buen día, marketers! ¡Buen día, Walker! ¡Buen día, wifi! Gracias.